saludos mi gente saludos gente buena amigas amigos les quiero mostrar ahora el aeropuerto la terminal aérea de cochabamba una ciudad aquí en bolivia estoy aquí voy a viajar hacia otra ciudad que nunca he ido se llama cobija pero lo que quiero que vean y disfruten es lo linda que está esta terminal aérea miren que construcciones que moderna que limpieza amigos míos está bien bonita muy agradable y como ustedes pueden ver es súper amplia tiene muchísimos salones que ahora les voy a ir mostrando para que se den cuenta qué belleza bolivia espectacular aquí miren dos jóvenes con las poleras los pulóveres de cochabamba el boliviano es muy arraigado a su tierra muy patriota yo ya me siento bastante boliviano y también amo mucho este país lo defiendo y ya me siento como que tengo como que tengo derecho a defender esta bandera tricolor y el pedacito de tierra donde vivo también miren qué bonito miren los salones la comodidad cuánta cantidad de asientos de lugares de gastronomía de gastronomía perfecta la gastronomía una gastronomía bien boliviana nada de gastronomía diríamos que europea ni americana esto es gastronomía boliviana la gastronomía boliviana es exquisita creo que es única en el mundo una maravilla no sabores inconfundibles bonita bonita esta terminal aérea aquí estoy tratando de de consumir algo vamos a a consumir un capuchino y un cuñapé me han dado un tiquecito que tiene el número 68 y ahora me llamarán aquí está la pizarra de los vuelos de entrada y salida aquí hay vuelos internacionales a lugares aquí centro centroamérica sudamérica a miami ya me han llamado para recoger mi pedido 68 vamos a jugarnos el 68 y en la bolita aquí está mi capuchino bien rico bien servido y sobre todo el cuñapé desde que yo conocí este cuñapé me ha encantado cada vez que puedo me como un cuñapé son muy suaves muy ricos y tienen un sello made in bolivia eso nada más se ve aquí amigos míos recuerde que mis vídeos son para orientarlo a usted pueda vivir estos momentos fantásticos que vivo yo visitando lugares en bolivia usted solamente viendo el vídeo se da cuenta de que bolivia en un lugar espectacular un lugar para una posible visita porque como lo dice en mis vídeos bolivia es espectacular aquí subí las escaleras para para ver aquí este lugarcito que le llaman el mirador aquí usted puede ver cuando sus familiares ya toman el avión y el despegue o la llegada del vuelo está muy acogedor este lugar muy amplio aquí en cochabamba hay una temperatura siempre muy agradable 10 grados 12 grados 14 grados una terminal aérea bien moderna con lindos colores muy agradable a la vista con mucha tecnología y como ustedes saben amigos estoy volando hacia cobija así que sígueme un abrazo a todos estaremos en cobija en vuelo de una hora y 20 minutos